Bienvenida. Soy María. Hola, María. Cuando se raslea. Soy de Huesca, pero vivo en un pueblecito muy cerca que se llama Sasa del Abadiado. Sí. Tengo 44 años. ¡44 años! ¡Hola, bebé! Y trabajo en una fundación para personas con discapacidad. Ajá, muy bien. Me encanta la música de los 80, bailar, los tatuajes y, sobre todo, los vermustoreros. Los vermustoreros. Esos que sales y nunca sabes cuándo vas a llegar a casa, por eso son lo mejor que hay. La verdad que sí. Y, sobre todo, sobre todo, viajar con mi marido, que también me encanta. ¡Qué bien, qué bien! Tengo una habilidad, que es un remix que hago con la lengua, que si quieres lo puedo. ¿Qué haces? Un remix con la lengua. ¿Cómo es un remix con la lengua? Pues una, si quieres, te lo hago. A ver, a ver, a ver. Es un rollito así, un poco largo. Un twist, un twist. A ver. Uy, va, uy, va. Uy, para arriba, para abajo. Bu, pim, bu. ¡Wow, wow! ¡Pero qué manejo! ¿Y quieres, Orfe? Sí, para esta... Pero ella me lo, a mí así, ¿no? ¿Puedes repetirlo? ¿Podemos repetirlo? A ver, a ver. ¿Todo? Sí, sí, a ver. Mira, mira, mira. Primero calienta, ¿vale? El tirabuzón. Doble tirabuzón. Me toco la nariz. Y me toco la nariz. Y mira qué larga es. Vale, muy bien. Increíble, increíble. Te va a limpiar un poco. ¿Y esto te sirve para qué, María? Pues mira, para hacer ahora aquí la comedia un poco. Claro, chorra, muy bien, muy bien. Dí que sí. Y mira, con el dinerito, desde pequeña siempre había querido tener una casa con jardín y piscina. Sí. Y un mono. ¡Uh! Ahora el mono más o menos lo tengo ya en casa. Porque está en mi marido ahí, entonces es medio mono. O sea, ¿y tú quieres tener Michael Jackson? ¿Quieres tener Neverland? Y claro, la piscina. Empezamos con el marido y una glit y ahí a picar y sacar escombros y toda esta movida. Pero no lo veo... Habéis dicho... No la veo factible y sería para poner una piscina ahí. Venga. Directamente. Pues vamos a ver si lo conseguimos. Juegan atención Laura y María.